Música Son 3 millones y medio de personas haciendo este negocio Ganando dinero Aprendiendo, creciendo y mudando para mejor Aprendiendo, creciendo y cambiando para mejor Es una vida cambiada hacia la prosperidad Entonces, vamos juntos Aprender a usar nuestros cerebros maravillosos Que Dios nos dio Y que nosotros tenemos este camino Para que podamos poner en práctica Todo aquello que Dios nos ofreció Y que nosotros tenemos este camino Para poner en práctica Todo eso que Dios nos dio y nos ofreció A mudanza es irreversible A mudanza es irreversible El cambio es irreversible Después que la mariposa se transforma en borboleta Nunca más volta a su estado anterior Una vez que la oruga se transforma en mariposa Nunca más vuelve al estado anterior Y es eso que acontece con nosotros Y es eso que puede acontecer con ustedes Y es eso que puede acontecer con ustedes Acelerar el proceso de aprendizaje Acelerar el proceso de aprendizaje De vivencias Todo tu potencial Todo tu potencial Através de este negocio Através de este negocio Y además de eso Vas a ser rico ¿Se quiere más que eso? ¿Alguien conoce algo mejor que eso? Y lo mejor de todo Es que cada uno de ustedes que está aquí Que cada uno de ustedes que está acá Puede tener éxito y puede llegar al diamante Está en la mano de cada uno de ustedes Está en la mano de cada uno de ustedes Y muchos van a decir para ustedes Y muchos van a decir para ustedes ¿Vocé mudó, eh? Muchos van a decir para ustedes ¿Cambiaron, eh? Y ahí usted va a decir Ainda bien que mudei Y ustedes van a decir Por suerte que cambié Porque el mundo también mudó Porque el mundo también cambió Y yo estoy cambiando junto con el mundo Yo estoy cambiando con millones de personas Que están aprendiendo Que están aprendiendo Creciendo Creciendo Y mudando para mejor Y cambiando para mejor Progrediendo Ahora Ahora Por otro lado Por otro lado Los teos sonhos Sus sueños O valor que usted merece Ganar No final del mes El dinero que usted merece Ganar Al final del mes Las tuas emociones Teos amigos Todas las emociones De sus amigos Momentos espectaculares Viagens sensacionales Momentos espectaculares Viajes sensacionales Están te esperando Te están esperando Porén Afuera de tu zona De conforto Ahí afuera De tu zona De conforto Lo que atrapalha El que trabaja Es la zona Es la zona de conforto Es la zona de conforto Son las distracciones Son las distracciones Es saber No saber Direito Que quiere Es no saber Lo que uno quiere Sería Cuando está motivado Por un porqué O éxito Simplesmente Acontece Cuando está motivado Por un porqué O éxito Simplesmente Acontece Cuando estás motivado Por un porqué El éxito Simplemente Sucede Vejam bien Queridos Vean bien Queridos Si nosotros Sabemos Lo que queremos Si nosotros Sabemos Lo que queremos Si nos Temos claro O que queremos Nossos sonhos Nossas metas Nossos objetivos Si nosotros Tenemos claro Todas nuestras metas Todos nuestros sueños Y objetivos Hasta el cosmos Compactúan Para que estas cosas Aconteçan Hasta el cosmos Conspira Para que las cosas sucedan Pero tenemos que estar Fuera de nuestra zona de conforto лейות Sonido de expression Todo Estampoco Así que